El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, conmemora hoy la mitad de su mandato como presidente, con promesas pendientes, la Cámara de Representantes en manos de un partido contrario, pero con un repunte muy importante en su popularidad. La sociedad norteamericana es lo suficientemente compleja como para no entenderse rápidamente, pero en medio de un periodo tenso en que los republicanos tienen poder y tratan de hacer todo el ruido que pueden en contra de las decisiones de Barack Obama, ciertas actuaciones del mandatario lo han ayudado a rebasar nuevamente el 50% de popularidad. El tratado de desarme nuclear con Rusia en diciembre, un recorte de impuestos al que también le dieron su apoyo los republicanos y un tema tan sutil como su discurso de homenaje a las seis víctimas mortales y los 14 heridos en el tiroteo de Tubson y su llamado a la unidad fueron actuaciones fundamentales, decisivas. Ahora los republicanos escandalizan con la ley de salud, a la que le harán, como se dice en México, lo que el viento a Juárez. Podrán hacer escándalos, pero no cambios. Hay temas pendientes, como la base de Guantánamo en el Oriente Cubano, que Obama ha prometido que sí, pero un poco más adelante, el fin de las guerras ya concluyó la de Irak y está pendiente la de Afganistán, ambas iniciadas y defendidas por los republicanos. No obstante, Obama tiene varias e importantes tareas pendientes aún, incluso con el continente americano, y sus enemigos tratarán de bloquearlo en todo. La estrategia será descalificarlo por todo lo que ha hecho y todo lo que hará, como si la campaña para las elecciones del 2012 ya hubiesen comenzado. Hillary Clinton, su secretaria de Estado, ha declarado algo así como si quisiera salirse de las presiones de su cargo, y tal vez su posible reemplazo ayude a Obama. En su gobierno, las becas estudiantiles se han duplicado. El presidente, que está hoy en el Ecuador de su mandato, se esfuerza por no perder la brújula, y dicen las encuestas que si las elecciones fuesen este jueves, y Barack Obama se enfrentara a la republicana Sarah Palin, Obama ganaría con el 56% de los votos. Interesante. TBCN, Nelson Notario Castro.